¡Suscríbete al canal! 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 coordinando, hoy se cumple un aniversario más de la llegada del PRD aquí al país, que por cierto el listín diario le hace en primera, en la portada del listín diario, hace ese señalamiento precioso, mirenlo ahí mirenlo ahí, es la llegada del PRD aquí al país, un 5 de julio de 1961 Ángel de Miolán Nicolás Silfa, Ramón Castillo y quien lo recibe don Emilio Rodríguez de Morici don Emilio a verlo cuento en la foto, déjame ver si lo dice no, no lo repito ese, ese don Emilio don Emilio Rodríguez de Morici entonces queremos que doña Peggy queremos hablar con ustedes de esta tarde, creo que doña Peggy va a hablar con nosotros el sol de la tarde bueno entonces dice, dice el listín alguien me dice o sea que hoy se PRD cuando era cuando era la esperanza nacional eso hay que analizar bueno entonces hablando sobre todas estas cosas escúseme porque tengo varios temas pendientes nosotros dejamos todos los estudios porque vino la revolución yo estaba en estábamos todos el grupete Orlando Carlos Dórez mi hermana Isiduarte Magalí Carán eso era la escuela de sociología Centenario de la Rosa Doris Cabrera Ovaldo Domínguez una escuela inquieta inquieta ahí es que yo conozco la célula del Partido Comunista que era Partido Socialista Popular y me dejan militar yo que salgo del colegio privado de gas porque verdad verdad me encuentro con estos intelectuales que me fascinó los planteamientos el máximo la preocupación social etcétera 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 no éramos inteligentes y ahí salió Isiduarte socióloga una estrella tanta cosa belleza eran los social cristianos y nosotros éramos la izquierda fragua fragua y los social cristianos nada nosotros creíamos que íbamos a hacer en el 65 la revolución al otro día dejamos todos los estudios dejamos todo después en la UTE yo hice en la universidad seguir estudiando esto pero ya uno estaba militancia política una familia y nosotros éramos que eran las mujeres las mujeres en los partidos comunitarios eran los que trabajábamos para que ellos hicieran política los hombres ok ok bien pero por lo menos en el partido fue así y en otros partidos yo tengo entendido que era así por supuesto que si subían al poder después le daban una patada a la mujer y se buscaban otra que todo eso pasó pasaba bueno también hay que decir las cosas más o menos entonces yo también río pero la UTE nos abrió a los de mi generación también ya ese espacio hablamos de don de don Nicolás Almanza la UTE nos abrió ese espacio ahí tengo yo mi diploma consuelo del cambio de prevedades licenciada en comunicación social que si yo cuantos años después me gradué y con suma con la UTE yo sea no me lucía es de otra cosa eso fue en el año 2006 así que yo le agradezco a la UTE nadie a mi hermana que también se graduó en la UTE porque era estudiante brillante en la escuela de sociología pero también lo dejó por otras razones no igual que yo no por militancia política pero volvió a la UTE se hizo de una profesión y ahora a los tantos años de su edad muchos está haciendo otra carrera en la UTE gracias gracias a don Nicolás gracias bueno ponme el video de una que me mandaron de una Esperanza Ceballos ponme el video de lo que le pasó en JetBlue también ponmelo que ya me lo he mandado no sé de qué hora y me dijo la muchacha voy a abrir la puerta para que salga el que se quiera ahí esa fue la respuesta la respuesta que me dieron no sé no ni siquiera pues nos vamos en 10 minutos en 30 y 40 salga allá afuera le van a decir por qué el avión no ha arrancado vengo donde la señorita aquí y me dice que lo que saben son ellos allá voy allá y me dice que lo que saben son ellos aquí y me tienen de arrelado yo pago ella pagó mami pagó todo el mundo paga aquí el avión está frío bastante caro lo vuelo porque hay que pagar silla hay que pagar maletas y también uno tiene que adaptarse a lo que el otro diga no ya esto va imposiblemente ya yo no puedo más y ese es el pan nuestro cada día ok ok así es que le dicen ah bueno si usted quiere bájese ya déjame no coge cuerda tú no me coge cuerda ahí está la muchacha eso me lo mandaron dice ¿quién lo mandó? gracias a Jenny Boveda dice que qué bueno que llegué gracias Jenny ok 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 para que ustedes vean y si mami y y nosotros somos casi un monopolio aquí y tenemos que buscar una línea nacional hay que hacer una línea nacional que sea por APP privada y pública porque si se lo dejamos al Estado pasa como cuando Balaguer que desbarató la CDA porque la CDA la desbarataron cuando Balaguer se la robaron cuando Balaguer después el pobre Hugo Pascal en el PRD lo metieron preso ni que por el edificio que lo que contaba ese edificio de la CDA era 11 milloncitos de pesos y por eso lo metieron preso Balaguer lo metió preso a don Hugo el escándalo ese ok pero en su gobierno desbarataron y se robaron la CDA se las robaron hasta una línea aérea sacaron de ahí todos los funcionarios mandando las mujeres los hijos la querida la suegra hasta el servicio lo mandaban por CDA sin pagar un cheleo ¿cuándo va a la guerra? ¿cuándo va a la guerra? le iba a preguntar a una gente pero no lo voy a meter para el mundo ya pasó hace mucho pero le iba a preguntar ¿tú te acuerdas? pero no lo voy a meter para el mundo porque además está muerto está morido como dijo uno bien pero necesitaba una línea aérea nacional nada más con esa de aquí a Estados Unidos a Estados Unidos aquí es para ser una de las mejores más exitosas líneas de aviación civil que haya con la cantidad de dominicanos para allá y para acá para allá y para acá nada más ok sigo titular me encontré estaba revisando papeles yo soy una histérica yo tengo cajas y cajas y cajas y cajas de periódico titular ahora en julio este fue de julio ve pum pómelo ahí pómelo ahí este titular miles de la marcha verde piden investigar a Danilo a Leonel e Hipólito Mejía eso fue julio 17 ahora en el mes de julio cuatro años atrás julio 17 2017 periódico hoy miles miles piden investigar a Danilo Leonel e Hipólito los manifestantes llegaron de distintos puntos del país algunos dirigentes políticos participaron te acuerdas mira la foto mira la foto entonces bueno está bien lo único que ha quedado en Danilo nada más ay esta oligarquía dominicana si es celebre quien era que decía si esta oligarquía dominicana si es celebre antes era a Danilo a Leonel y a Hipólito ahí fue ahí era que la oligarquía parte de la oligarquía dominicana daba los cuartos para esa cuando comenzaron esas manifestaciones como era que se llamaban cuando Juan Bosch de que si yo que cuando las marchas verdes se llamaban reafirmación cristiana cuando le iban a dar el golpe de estado a Juan Bosch la oligarquía dominicana lo que patrocinó y pasó los cuartos fue para decirle comunista Juan Bosch que por eso era que había que preparar el ambiente el comunista Juan Bosch en el 63 era y la iglesia católica participando por supuesto la embajada yanqui dirigiendo la oligarquía dominicana lo que era la oligarquía dominicana en esa época pagando la iglesia católica poniendo su 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 doctrina en contra del comunista Juan Bosch y hacía unas concentraciones de reafirmación cristiana ¿verdad? Bonillita entonces el comunista después de que uno quería mexicano Bonillita pero hizo su papel pues ahora en esta marcha verde que pedían que los pedían vuelven a poner que pedían investigar a Danilo a Leonel a Hipólito por la cosa la oligarquía daban los cuartos después una parte de la oligarquía que dijo nosotros nos vamos a retirar de eso y se retiraron eran los cuartos para esto con la embajada americana participación ciudadana etcétera 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 la iglesia católica en esto en esta marcha verde igual el mismo la misma estructura salvo que en lugar de militares que fueron los que participaron al golpe del estado de Juan Bosch aquí era el brazo armado que tiene la embajada del departamento de estado que es participación ciudadana armado de dinero y de poder mediático participación ciudadana ok entonces nada más ahí es el cambio que no dudas tú también que hay unos cuantos guardias metidos pero así como en el 63 no la oligarquía auspició parte de la oligarquía auspició eso pero ahora nada me hará Nilo o sea ya está ubicada no ya y que y todo y leones no 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 son aliados estamos del mismo lado no Danilo no no Danilo Danilo y ya y ahí terminó que el mismo golpe de estado lo que pasa que el PLD todavía no se da cuenta el PLD está tan tan decía Julio Martínez Pozo esta mañana con la cuestión esa de que le reconocieran el Tribunal Superior Electoral el Tribunal Superior Administrativo el cambio que hizo de reconocer entonces a la fuerza y a otro partido mayoritario un acuerdo ahí se hizo un acuerdo que hasta Reinaldo Paré que no habla ni dice nada ya hoy dijo acaba de salir Reinaldo este muchacho Abel este muchacho el que fue ¿cómo se llama? bueno Abel que había que 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 el PLD no debía este que está en Washington muy bueno fue un candidato que el Lionel no lo dejó crecer tampoco a ninguno de ellos Lionel lo dejó crecer donde crece Lionel no crece la hierba José Tomás el que fue de educación y Reinaldo y Abel el PLD no debe entonces pronunciarse en contra de que reconozcan a la fuerza del pueblo como mayoritario dice Julio Martínez por su tamaño nosotros nosotros no estamos buscando yo estoy de acuerdo con que le den el maldito reconocimiento aunque no saquen ni un don no tengo problema con esa vaina ninguno pero ese no es el problema el problema es que es una demostración de cómo está de débil ese partido lo mismo que yo le dije a José antes porque si esas son decisiones internas del partido hacer lo que están haciendo de someter a casación que se yo que diablo lo que van a hacer esa decisión del tribunal superior administrativo de considerar fuerza mayoritaria a fuerza del pueblo etcétera 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 o sea hay una maldita decisión en el PLD todavía y eso es una violación al manejo del partido porque usted puede tener esa opinión pero usted no puede estarle digo yo eso es lo que es el centralismo democrático que Juan Bob copió del comunismo para ponérselo al PLD el PLD se creó con el centralismo democrático la autocrítica y el centralismo democrático que el centralismo democrático que tú en tu organismo discute planteas tu posición se somete a votación si tú quedas minoritariamente tienes que asumir la posición de la mayoría y te quedas callado en público sobre tu posición tú asumes la posición del partido entonces si esa fue una decisión del partido estos dirigentes estos dirigentes lo que están violando la disciplina del partido no es lo que digan es la forma en que lo están haciendo que implica que el PLD está desguabinado por más que se estén reuniendo y haciendo pendejadas está dividido y Danilo lo sabe y Lionel también usted sabe lo que es estos dirigentes ahora haciéndose lo gracioso como dice Julio Martínez Pozo nosotros somos los buenos y el resto ustedes que van a pelear esta cuestión del Tribunal Superior Administrativo son los malos de la película a ese nivel que está el PLD y tú Reinaldo de muchos que se te apoyó siempre a ti siempre se te apoyó y siempre tuviste los cargos que tuviste y dejáte de baratar ese partido tú no lo reunías no recibías a nadie o tú te crees que uno no lo sabe lo que pasa es que uno no te lo va a decir y más en la condición que tú estás tú debarataste tú eres de lo que debarataste ese partido que se va a debaratar por donde va el paleré es para debaratarse y haciéndose gracioso Reinaldo no ha dicho más nada que hoy oponerse entonces Reinaldo también se opone a que el partido chequeate con los secretarios general lo que tú hiciste cuántas veces reuniste esos organismos chequeate porque eras tú porque eres yo era el otro era el otro eran Leónel y eran Anilo ustedes son enemigos ustedes son aunque no lo quieran decir enemigos no adversarios enemigos enemigos por eso se va a joder el peleré se va a joder punto porque es así que está es una decisión del partido hacer la vaina esa pelea ahí adentro no eso no debemos hacer eso no 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 entonces el buenazo de fulanito de tal se opone a que el peleré el buenazo porque los otros son los malos ¿verdad? lo explicó Julio Martínez Pozo esta mañana digo yo esa es una buena posición no es yo estoy de acuerdo lo grande que yo estoy de acuerdo si a mí me presionan denle los cuartos de mierda a eso a todo eso partiducho denle los cuartos pero así no o el peleré se asume o no va se va a desbaratar porque esa es la intención José Tomás ¿cuántos años hace que tú saliste de aquí? y te nombran Leonel te frustró te frustró ¿verdad? para que tú fueras candidato presidencial ok ¿y qué más aportaste? ¿qué? porque ni siquiera con tu exilio que hay allá uno va a Nueva York como vamos uno con sol de la mañana y la gente se siente como que ¿quién nos defiende? esa vaina de que de la diputación eso no sirve para nada son odios diputados no sirven y diputadas no sirven para nada ellos no representan a nadie y dígame usted dígame usted hay tal y yo como cónsul una gente como el hijo que debería ser y perdón debería estar aquí dirigiendo la agricultura en este país como si hay alguien en el PRM PRD PRM que sabe de esta vaina se llama el hijo ¿verdad? no de cónsul para allá ok entonces el 2017 a la oligarquía que patrocinaba todo esto ¿verdad? a la oligarquía que patrocinó todo esto ya ellos mismos dijeron no, no, no nada más es Danilo es Danilo porque ya los otros estamos ¿tú entiendes? en otra cosa está bien no hay problema pero por lo menos para recordar la fecha recordando el pasado no es el tango que me hace parecer a mí no amén ok dice el canciller haitiano dice el canciller haitiano a hoy otras declaraciones me sorprende la posición del gobierno dominicano sobre el canal el canciller haitiano le sorprende posición dominicano sobre el canal dice el gobierno haitiano porque ellos llaman a eso gobierno a eso ellos llaman gobierno a eso que hay allá deberíamos aprender de los haitianos de la diplomacia haitiana es la mejor diplomacia del mundo porque ahí no hay ahí no hay autoridad ahí no hay gobierno ahí no hay aparato militar ahí no hay poli ahí no hay nada miren 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 eso es hoy el novelista el periódico el novelista la distinta banda tiene más de 3.000 soldados y la misma cantidad de armas según las autoridades haitianas que la banda tiene más poder que lo que hay ni que de autoridad en el 2019 alrededor de 162 grupos armados fueron registrados en el territorio nacional más de la mitad de los cuales operan en el área metropolitana según la estrategia nacional de desarme de mantelamiento de grupos armados y reintegración de personas desarmadas el documento que fue entregado oficialmente al primer ministro Claude Joseph esta semana indica que las bandas armadas tienen un potencial de más de 3.000 soldados armados con armas de fuego incluidos niños adolescentes y jóvenes eso es Haití ¿verdad? eso es hoy Lenobelista entonces el canciller no, pero el canciller no se le ha encontrado no, no nosotros el gobierno haitiano que la República Dominicana no le puede hacer eso que la República Dominicana no puede suspenderle porque ese río es tanto de nosotros como de ellos coño y no voy a pedir permiso por el coño ni perdón deberíamos aprender esta coño esta vaina esta vaina con aquella altanería todavía diciéndole a República Dominicana lo que tiene que hacer ellos comienzan a hacer su vaina porque no respetan nada no respetan la vida de la gente van a respetar un judío río y un judío tratado lo van a respetar le sorprende al canciller la posición Dominicana le sorprende de que no se haya enterado de que es lo que hay que saludar hay que saludar hay que saludar estoy viendo un anuncio de nuevos proyectos como sale hoy las nuevas iniciativas de alianzas público-privadas buscan lograr un gran impacto para mejorar la movilidad urbana en el país al final de este año cerca de cuatro proyectos al final de este año privados serán declarados de interés público aparte de los ya anunciados por el gobierno a través de la dirección general de alianzas público-privadas DG APP como el desarrollo turístico de Pedernales el puerto de Manzanillo y la autopista de Lámbara así lo dejó saber el director general de alianzas público-privadas Sigmund Fromm quien agregó que estos proyectos están relacionados con el sector portuario ya habla hoy anuncian Sabana de la Mar puerto de Sabana de la Mar 30 millones excelente 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 con no sé si el de Sabana de la Mar también va a ser público-privado pero los puertos dominicanos excelente ese de Manzanillo eso 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 una joya señores una joya entonces dice que el director ejecutivo Sigmund Fromm al ofrecer la conferencia las APP como herramientas de desarrollo económico impartido en el desarrollo de un taller de alianzas público-privadas para periodistas y ahí él informó que en las próximas semanas también se depositará un anteproyecto de ley para modificación de la ley 4720 para agilizar los procesos y procedimientos burocráticos en la presentación y aprobación de las iniciativas APP muy bien Luis presidente muy bien muy bien ustedes vieron con la cuestión esta del código penal que no se aprobaron las causales y que no dijo que no entonces la discriminación contra los que si yo cuantos los que si yo que no me voy a dar protestan la exclusión de discriminación sexual en el código LGBT aseguran fomentan violación de derechos y la desigualdad grupos de lesbianas gay, bisexuales y transgéneros yo no sé hay una Q que le ponen al final una I yo digo LGBT X, Y, Y, Z todo lo que usted le dé la dada frente al congreso por orientación sexual o género en el proyecto del código penal Rosanna Marzal vocera del grupo afirmó que la aprobación del proyecto por parte de los diputados con la exclusión de la discriminación por orientación sexual además de invisibilizarnos fomenta un mal qué maldita exclusión han tenido aquí los maricones y la leviana ¿cuál? ¿cuál? porque en el Partido Comunista donde yo una de las principales dirigentes del partido para ponerle un caso economista brillante le di a mí a nosotros que no importaba en la casa donde yo trabajaba uno de nuestros ingenieros más destacados gay y andaba hasta con el compañero de él en aquella época en la Julito suena Maracina y sabe de quién yo estoy hablando Julito suena Maracina excelente o sea ¿cuándo se le ha prohibido una leviana o a un homosexual o a un gay no estudiar o hacerle esto o hacerlo ¿cuándo? 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 para que ustedes comparen esa vaina con la cuestión del aborto que es lo que me da pique porque con el aborto sí es verdad que a quienes a quienes a quienes excluyen al excluir el aborto la posibilidad del aborto lo que hacen es darle fuerza porque nosotros las ricas de clase media para arriba nos sacamos hacemos el aborto nos lo hacíamos y nos lo hacemos en clínicas privadas o en Estados Unidos o donde sea esa esa prohibición del aborto es para las más pobres para que se jodan las más pobres se sigan jodiendo con el útero perforado porque se lo siguen haciendo el útero perforado llegan consangrados se meten una vaina se beben una jodienda es para las pobres esa 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 sanción es para las pobres para joder a las pobres un problema de clase porque las ricas nos seguimos haciendo los abortos cuando nos dé la gana de la mejor forma posible ok y los hombres que no tienen ninguna responsabilidad ni nada de eso y son los que hacen las leyes entonces no me comparen no me comparen la cuestión de los abortos con tu esta vaina de la discriminación sexual acuérdese con quien le dé su maldita gana usted no lo ha hecho una cuestión que lo sexual la lucha de género la lucha de género de la igualdad de la mujer por sus derechos ustedes la han convertido en un maldito desastre ustedes los homosexuales los trans que se yo cuando ustedes han cambiado la 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 filosofía de la mujer de considerar a la mujer a la mujer como un ser discriminado en la sociedad ustedes la han mezclado con la vaina con el que usted se apuesta o se apuesta o mujer o hombre y no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ustedes creen que es una vaina sexual o una vaina sexual ah si tú te acuestas con una mujer y te dejan trabajar se acabó la discriminación de la mujer porque tú te acuestas con una mujer y estás trabajando ahora tú te acuestas con una mujer y estás trabajando a ti te han dicho alguna vez en un trabajo usted no puede trabajar aquí porque es leviana usted no puede trabajar aquí porque usted es homosexual ustedes han bañado la lucha de género ustedes ahí hicieron ni que la semana que la eva desastre por todas partes en Madrid en Tóla hasta matar a un muchacho a golpe desastre una bebedera disfrazándose yo no sé de qué diablo coño que se disfraza que da vergüenza ese comportamiento de ustedes los LGBT XYZ vergüenza dan abusadores el pensamiento único si no es como ustedes dicen entonces tú lo que eres un estrés un desgraciado un reaccionario un conservador y todo lo que ustedes le dan la gana no es lo mismo la lucha sexual de ustedes con lo que ha sido la lucha de género no es lo mismo Rosalba Ramos me preocupa la fiscal del distrito Rosalba Ramos no la voy a dejar sola yo no la voy a dejar sola recusó al director de la inspectoría general del ministerio público porque eso no usted entiende por allá abajo hasta el esposo de Rosalba que ya lo están metiendo en una vaina en una averiguadera dijo ella ella recusó al director de la inspectoría general del ministerio público Juan Medina quien fue designado para investigarla en torno al caso de César Emilio Peralta César el abusador Rosalba usted tiene todo mi respaldo siga para adelante que es una vagabundería ahí esa procuraduría usted va a ver no se apuro porque ello termina ello termina como terminó la brasileña ello termina que sigan que sigan que sigan en lo suyo no hay problema y en España se va a presentar en el teatro tú lo tienes la fiesta del chivo la peor novela más hija de su madre que escribió Vargas Llosa la peor novela que dice que basada en hechos reales usted no se basó en hechos reales señor Vargas Llosa la van a presentar en el teatro Infanta Isabel la fiesta del chivo una producción del señor Carlos Saura la novela de Mario Vargas Llosa ¿ok? ok la una eso es un eso es una afrenta al país esa novela de Vargas Llosa una afrenta al país una afrenta a la literatura dominicana y que basada en hechos reales mentira suyo mentira suyo usted no describe lo que fue la era de Trujillo no es verdad no es verdad una afrenta a la literatura esa vaina lo dije desde siempre ya lo van a presentar y para que sigan creciendo los traidores porque ahora están de moda los traidores todo lo que está de moda ahora no porque yo no es verdad que yo trabaje pero que yo no le debo yo no le debo lealtad dice el señor Miguel José Miguel es verdad yo no le debo lealtad a Jean Alain buscan una mujer que trabaje yo no sé dónde que es una de las que está haciendo las acusaciones en este caso de Jean Alain no es una señora está bien y finalmente prosigan todos estos traidores que tú sabes a dónde comenzó la tanda de los traidores cuando Jorge Blanco nada más le voy a decir esto que me tengo que cuando Jorge Blanco cuando Jorge Malaguer le hizo lo que le hizo el doctor Sanador Jorge Blanco muchos de los dirigentes del PRD salían huyendo el único el único que iba a Revita 110 con Julito Jacín Machiconte en consuelo de Pradell se llamaba Emanuel Esquea a defender su gobierno Emanuel Esquea el doctor Emanuel Esquea de los pocos que iba a defender el gobierno del doctor Jorge Blanco después los otros salían huyendo todo escondido ¿qué? y eso sigue ahora para que no yo voy a yo para que traidores cobardes oportunistas y a los de ahora a los de ahora que están gobernando fíjense fíjense en esas actitudes fíjense en esas actitudes ¿qué? para que le van a hacer lo mismo ustedes ¿qué? ok porque me decía nunca se me olvide estando yo en Inapa que decía el ingeniero Veras Felipe muy brillante oye para que el ingeniero Veras Felipe si a alguien le dice consuelo de Pradell se acuerda de eso que usted le decía ahorita nosotros jovencita trabajando y Veras Felipe decía cuando las cosas se ponen color hormiga lo único que queda es el hombre no se me olvida cuando las cosas se ponen color hormiga lo único que queda es el hombre ahí es donde sale tu esencia de lo que tú en realidad eres partida de traidores cobardes y felicitar al observatorio al justo observatorio al justo observatorio que ya publicó el número 2 eso no tiene esto sirve para la universidad aquí está el observatorio el justo observatorio número 1 el justo observatorio número 2 por el justo observatorio por el justo proceso el grupo de abogados eso sirve para estudiarse esto es material de estudio material de estudio tiene que servir y los felicito al observatorio por el justo proceso muy bien ok gracias señores a Plaza Lama gracias a óptico viedo miren miren qué cosa tan bella miren son óptico viedo lunes no martes de la hora los martes gratis usted tiene los cristales gratis le compra la montura los jueves de la hora tú tienes montura gratis y compra los cristales ok eso es óptica viedo tu marca país marca café Santo Domingo y tu marca país todos esos productos miren nos vemos en sol de la tarde muchísimas gracias a ustedes ok chau 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 Gracias por ver el video.